Para muchos ya inició el fin de semana feriado por la celebración del Día del Trabajo o Labor Day, por lo que se espera que las carreteras y aeropuertos estén abarrotados durante estos días. Si planea usted viajar por carretera o por avión durante este fin de semana, Eder Casas habló con expertos para poder brindarle a usted algunos consejos prácticos. Adelante Eder, vamos contigo desde uno de los puntos de mayor afluencia para los viajeros. Escuchamos. Así es, desde este aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de San Diego, salen más de 80 mil personas al día. Y aunque en estos momentos, como pueden ver, se mira un poco tranquila la situación, las autoridades piden que no se confíen y de todas formas tomen sus precauciones. A pesar que el fin de semana del Día del Trabajo o Labor Day marca el fin no oficial del verano en el país, aquí en San Diego este viernes por la tarde no se registró tanta afluencia de pasajeros, algo que causó asombro en algunos usuarios de la terminal aérea como el señor Rodrigo, quien junto con su esposa viajaron desde Minnesota a San Diego para un evento familiar. No se mira a mucha gente, no sé por qué puede hacer, puede hacer la economía, claro no, pero sí está un poco vacío prácticamente. Sin embargo, desde enero a la fecha se ha visto un incremento del 16% en el volumen de pasajeros en San Diego, comparado con el año pasado. Por lo que las autoridades piden estar al pendiente de cualquier cambio en sus itinerarios de viaje. Que se vengan con dos horas de anticipación, que tengan sus planes listos. Obvio que en todo el país a veces hay retrasos, a veces hay demoras, cancelaciones. Siempre es bueno revisar con tu aerolínea directamente. Lo que también se intensificará este fin de semana en San Diego serán los operativos por parte de la Patrulla de Carreteras de California, con el fin de evitar que automovilistas intoxicados provoquen accidentes mortales en las autopistas. Es hoy a las 6 de la tarde y se acaba a las 11.59 del lunes. En ese tiempo vamos a tener todos los oficiales disponibles, trabajando en las carreteras, buscando a personas que van manejando ebrias, agresivamente, distraídas y exceso de velocidad. Tan solo en el 2022, durante este fin de semana por Labor Day en California, se realizaron más de 900 arrestos por manejar bajo la influencia de alguna sustancia. Casi 5.700 personas fueron multadas por manejar a exceso de velocidad y desafortunadamente, 52 personas perdieron la vida en accidentes en las carreteras. Un día empieza de más de 15 mil dólares, nomás va yendo a su casa. Puede ser cinco minutos de su casa. Otras recomendaciones, si es que planea viajar por carreteras, es hacerlo antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde durante el fin de semana. También evite conducir el lunes entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde, ya que habrá mucho tráfico. Recuerde planificar su viaje con anticipación antes de salir de casa y tome en cuenta estas recomendaciones para que pueda tener un viaje seguro y sin contratiempos. Soy Eder Casas, reportando para Noticias Univisión San Diego.